Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, quiero referirme a la propuesta del Ejecutivo Federal para que las asociaciones o sociedades con fines deportivos tributen conforme al régimen general de personas morales. Como bien se señala en el documento, efectivamente algunas de las asociaciones dedicadas a fines deportivos de carácter profesional y que existen bien definidas reciben cuantiosos ingresos por las actividades que realizan, por lo que es congruente que reciban el tratamiento fiscal, acorde y tributen conforme al régimen de personas morales con actividad preponderantemente lucrativa. Sin embargo, existe un número de asociaciones o sociedades deportivas no lucrativas que, como es el caso de las pequeñas y medianas empresas, tienen menos recursos humanos y monetarios para atender su objetivo. Incluso reciben apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para funcionar, por lo que la imposición de esta carga tributaria ocasionaría un gran prejuicio no sólo a una asociación deportiva, sino a la sociedad en su conjunto y al propio Estado. Inclusive, parte importante de sus objetivos tiene que ver con el revertir de la grave problemática de salud que está experimentando la sociedad mexicana debido al sedentarismo, que ya representa para el Estado un alto costo en el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Esto sí que impactaría negativamente el bienestar de la población. Resulta importante destacar que el impacto negativo se extendería también a toda la comunidad deportiva que participa en eventos internacionales de la mayor importancia, como son los Juegos Deportivos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y los mismos Juegos Olímpicos. Basta recordar las múltiples demandas y críticas por la sociedad por el poco apoyo que reciben los deportistas, aún teniendo gran talento que no logran acceder a estas justas deportivas debido a que no cuentan con los recursos económicos y administrativos que se requieren para poder lograrlo. Por otra parte, la prestación de servicios de entrenamiento físico personalizado o privado que se alude pertenecen a clubes deportivos privados o de carácter cosmético, donde se proporcionan servicios como masajes y tratamientos de otra índole que también pueden y deben ser diferenciados de las de carácter realmente deportivo y recibir el tratamiento fiscal como personas morales con carácter lucrativo, lográndose de esta manera el propósito del Ejecutivo de que la estructura impositiva sea equitativa. Si hacemos un análisis de lo que se recaudaría al homogenizar todas las asociaciones deportivas como personas morales con actividad preponderantemente lucrativa, definitivamente no contribuiría en mucho para fortalecer los ingresos del sector público y sí afectaría una de las necesidades no sólo apremiantes, sino también costosas, como es la salud de los habitantes. Con la intención de que el propio Ejecutivo pueda definir cuáles son las asociaciones deportivas susceptibles para ser consideradas como personas morales con carácter lucrativo, propongo que sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el organismo que defina cuáles de todas las asociaciones civiles organizadas con fines deportivos tienen la presencia de un fin económico preponderantemente que desde el punto de vista fiscal y en la práctica se contrapone al concepto de fin no lucrativo. Por todo lo anterior señalado, propongo incorporar una fracción 26 al artículo 79 del título tercero correspondiente al régimen de las personas morales con fines no lucrativos para quedar en los términos siguientes. Fracción 26. Asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física, siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional de Cultura Física en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es cuanto, señor presidente.